Sé que aún dudas de esto que yo siento, de este sentimiento, de este amor fiel Que no te quede dudas, que no son locuras, y desde mis adentros te demostraré Tatuaré tu nombre, y lo pondré en mi espalda como signo de este amor fiel Dejaré caer tu falda, y sin decir palabras te demostraré Que no hay otro ser perfecto, en el universo como tu mujer Y si aún dudas, volveré a empezar de nuevo, y ya sin tantos rodeos te demostraré Que tú eres mi anhelo, ese amor sincero de quien yo me enamoré Tatuaré tu nombre, y lo pondré en mi espalda como signo de este amor fiel Dejaré caer tu falda, y sin decir palabras te demostraré Que no hay otro ser perfecto, en el universo como tu mujer Y si aún dudas, volveré a empezar de nuevo, y ya sin tantos rodeos te demostraré Que tú eres mi anhelo, ese amor sincero de quien yo me enamoré Que tú eres mi anhelo, ese amor sincero de quien yo me enamoré Gracias.